Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. La historia de Ayotzinapa es una historia que ha cimbrado a nuestro país a nivel internacional. Los 43 jóvenes desaparecidos de esa normal rural de Ayotzinapa se ha convertido en un caso emblemático, en un caso no resuelto, en un caso que significa una y mil cosas. En esa historia ocurrida en septiembre de 2014 también ocurrieron fallecimientos. Estamos hablando de una historia que involucra muchas aristas y que desde luego trastoca en buena medida los equilibrios básicos de una sociedad. Esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe hablando de Julio César Mondragón, alumno de Ayotzinapa, encontrado desollado el 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, pues informó que murió por traumatismo cráneo encefálico y pidió una investigación por tortura, entre otras cosas. La CNH presentó este informe antes de que fuera presentada la información de los expertos del EAF, este equipo argentino de antropología forense, que ha realizado los trabajos precisamente para lograr identificar la información esencial para saber lo que ocurrió con el caso de Julio César Mondragón. El equipo argentino de antropología forense presentó conclusiones, conclusiones del dictamen del caso Julio César Mondragón. Esta noche están en el estudio de CNN, Marisa Mendoza, que es la joven viuda de Julio César Mondragón. Gracias por estar aquí. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí esta noche y con este tema, desde luego, tan fuerte para ti y por lo que significa para México. Gracias a Mercedes Doretti. Mercedes es integrante del equipo argentino de antropología forense y le aprecio mucho que esté Mercedes como experta, como la pieza clave de este trabajo que ahora se da a conocer con estas conclusiones en este estudio de CNN. Gracias y bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Me gustaría, Mercedes, iniciar esta charla pues con lo que ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con lo que ha presentado el equipo que ustedes encabezan, este equipo argentino de antropología forense. Déjame plantearlo así de sencillo. ¿Qué representa un informe y el otro? ¿Qué informa la CNDH? ¿Qué informan ustedes? Hay ciertas coincidencias, pero también hay contradicciones y hay diferencias importantes. ¿Podrías describirnos unas y otras utilizando como contraste este informe de la CNDH? Que desde mi punto de vista se adelantó con información no necesariamente suya del todo, pero bueno, estamos hablando de la presentación ante la sociedad mexicana de una de las piezas clave de esta historia tremenda. Sí. El informe de la CNDH es un poco más amplio de lo que nosotros como equipo argentino teníamos este mandato, digamos, de la familia de Julio César de realizar. Específicamente la familia nos pidió tres puntos en particular. En primer lugar, confirmar la identificación de los restos de Julio César. En segundo lugar, revisar causa de muerte. Y en tercer lugar, observar si había la posibilidad de hablar de tortura en función de las lesiones que se encontraban dentro del cuerpo. Entonces, en el primer caso de identificación, ambos equipos coincidimos. CNDH también participó PGR, pero no voy a hablar de los que todavía no van a hablar. Prefiero que hablen ellos. No han presentado todavía la PGR. Todavía no la han presentado, entonces prefiero cada uno, ¿no? CNDH sí, entonces, en términos de análisis genéticos, PGR y nosotros equipo argentino tomamos muestras y los resultados confirmaron la identificación de Julio César. Y el segundo punto sobre causa de muerte, obviamente, nuestra conclusión también es que la causa de muerte se debe a traumatismo cráneoencefálico por un instrumento contundente. Quizás la diferencia más amplia con el primer peritaje, pero que coincide también con lo que dijo CNDH, es que encontramos un número mucho más alto de traumatismos, particularmente en la zona del tórax, digamos, ¿no? De lo que había descrito la primera autopsia, ¿no? No solamente encontramos un traumatismo severo y múltiple en la zona del cráneo y en la zona de la cara, sino también que en el tórax, específicamente, donde la autopsia reportaba dos costillas fracturadas, lamentablemente encontramos doce costillas fracturadas, vértebras fracturadas que no se habían reportado antes tampoco, y daño también a nivel de los tejidos, que sí aparece en la primera. Hasta ahí las coincidencias, digamos, ¿no? Y todo este traumatismo múltiple y severo habla de, aunque nosotros no lo podemos decir como peritos, pero sí contribuye a la investigación sobre tortura, digamos. Entonces, en ese sentido, creemos que se han contestado las tres preguntas, digamos, vacías que tenía la familia, que es lo que a nosotros nos interesaba. La diferencia que queda pendiente con CNDH es la interpretación sobre la lesión del cuello, donde CNDH sostiene que se debe solamente a la actividad animal y nosotros sostenemos que si bien hay signos de actividad animal, también hay zonas de sospecha de la utilización del instrumento cortante. No podemos aseverarlo porque el nivel en el que está el tejido hoy realmente ya no podemos verlo de la misma manera que lo vio la primera autopsia, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia, digamos. Una divergencia muy importante porque, bueno, sé que es muy duro, por supuesto, Marisa, para ti, para todos, para todos es muy duro, pero la imagen que quedó registrada de este joven cuyo rostro desapareció, cuyo rostro quedó desollado, sacudió por la brutalidad del ataque, porque sacudió a nivel internacional una imagen de este joven en esa circunstancia. Y desde luego que la sociedad mexicana y desde luego la familia principalmente quiere saber qué ocurrió, y está esta divergencia respecto a si fue la fauna que habrá devorado el rostro o si hubo una acción adicional a la ya terrible brutalidad cometida contra él. No es una cosa cualquiera, no es un asunto menor, es un asunto que queda todavía en la duda. Ustedes no pueden afirmar ni negar que ocurrió una cosa o la otra, pero no pueden afirmar categóricamente que fue la fauna quien devoró ese rostro. No, lamentablemente, y bueno, la ciencia tiene sus limitaciones, digamos, estamos analizando un cuerpo que ya pasó un año, que ya tuvo intervenciones forenses en el medio, que estuvo enterrado durante un año, y ya el tejido no está igual, y entonces evidentemente lo que uno puede ver ya no tiene la misma claridad, digamos. Entonces, en ese sentido tratamos de ser lo más honestos y claros posible, lo hemos hablado mucho con la familia antes, por supuesto, de que fuera público, de que nosotros no podemos descartar la posibilidad de un instrumento cortante, porque sí hay zonas que dan muy sospechosas de ese elemento, pero tampoco, lamentablemente, lo podemos llegar a confirmar a esta altura de la situación. Así es. Marisa, nuevamente gracias por estar aquí, porque sé que obviamente para una familia, para ti, tienes un bebé que estaba recién nacido cuando murió tu joven esposo, Julio César Mondragón. En esa situación, ¿cómo describes lo que ocurrió en esas horas? ¿Qué sabes como la esposa de Julio César de lo que pasó ahí? Pues mira, te voy a decir. En un primer momento yo me deslindaba a veces de todas las atrocidades, que ocurrían en el Estado mexicano. Pero ahora que me ha sucedido a mí, como víctima, como persona, como una persona cercana a la persona que mataron, en este caso la muerte de Julio César, en el cual él fue torturado, porque así es, él fue torturado hasta matarlo. Realmente ahora yo me siento muy indignada, muy indignada, porque sé que ahora, a pesar de que hemos hecho hasta lo imposible por esclarecer los hechos, por llegar a la verdad, para que se haga justicia, pues hemos recibido muchas trabas burocráticas, tanto por parte del gobierno local como el gobierno federal. Ahora, efectivamente yo tengo mi pequeña, mi pequeña Melissa, que tiene apenas dos años. Cuando sucedieron los hechos, tenía dos meses cuando sucedió toda esta atrocidad. En el momento en que yo me enteré fue por medio de las redes sociales, en la fotografía que muchos conocen, en donde persiste una fotografía con un rostro desollado, o sea, que no tenía la cara. Ahora, pues el primer paso que nosotros dimos como familia para encontrar la verdad fue solicitar la exhumación, porque se mencionaba en un primer momento en el fuero común en una necropsia que nos entregaron a la hora del cuerpo, pues era que tenía la sospecha de que había sido la fauna nociva de lugar y que fue un traumatismo cráneo encefálico. Entonces, pues la verdad, al ver el cuerpo expuesto así de tal manera, pues no, no teníamos, no queríamos creer lo que le había sucedido y que así tal cual no los estaban planteando las autoridades, pues no. Entonces, nosotros como familiares quisimos realizar esta exhumación del cuerpo para que pudieran practicarle una nueva necropsia y pudiéramos saber cuál fue la causa de muerte de Julio César y si realmente él fue torturado. Entonces, por esa misma razón nos acercamos al equipo de antropología forense de LEAF para que pudieran apoyarnos en esta parte de los exámenes que se le practicaran a Julio en su momento. Marisa Mercedes, permítame hacer una pausa, vamos a regresar de esta conversación. Para irnos a la pausa, dejamos correr este fragmento de lo que dijo José Larrieta Carrasco que es de la oficina del caso Iguala en la CNDH y volvemos en esta conversación. Para los peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es claro que nunca hubo la acción humana, nunca hubo la intervención de ninguna persona. Simplemente se describe técnica y científicamente por básicamente la descripción de las lesiones que dejaron la fauna y ahí comentaría que lo que nosotros, los peritos, alcanzan a determinar en el estudio que hacen sobre esas lesiones es que lo más probable es que haya intervenido perros recuerden la huella que hay con sangre, que pisa la sangre a uno de los cojinetes de las patas del perro ahí está y además porque la incisión que hacen son distintas las características de cuando incide un diente canino o cuando inciden incisivos los roedores no tienen caninos, son incisivos y los perros sí tienen 10 caninos entonces hay unas lesiones características vienen en el dictamen pericial desde luego el dictamen pericial es muchísimo más amplio de lo que aquí dijimos Regresamos Mercedes, Doretti, Marisa Mendoza en esta conversación sobre las informaciones que se han dado a conocer esta semana estas conclusiones porque ya les llamamos conclusiones a las de los expertos argentinos precisamente este equipo argentino de Antropoleja Forense que hace públicas estas conclusiones principales de algo que ustedes han planteado también debe continuar en su investigación no es, siendo conclusiones aún así se pide que se amplíe la investigación ¿en qué ámbito debería explorarse más en términos de investigación? con la parte de tortura específicamente es decir, la multiplicidad de golpes y de vuelta, quiero decirlo al aire hablo con esta franqueza porque lo hemos hablado mucho con la familia y la familia quiere que también se difunda los resultados la multiplicidad de fracturas y los distintos lugares donde se encuentran las fracturas también hablan de esta multiplicidad de golpes y demás en zonas vitales como son la cabeza y el tórax que necesitan ser exploradas la hipótesis de que podría haber fallecido por herida de arma de fuego o que podría haber recibido un disparo de arma de fuego no se encontró ninguna evidencia al respecto y en ese sentido entonces hay que abrir parte de la investigación hacia otras líneas sobre todo en función de la detención de algunas de las personas acusadas de esto totalmente en el corte Marisa me comentabas bueno, hay 22 policías detenidos se les hicieron pruebas de pólvora o de haber usado armas de fuego en el caso de Julio César no hay registro de que se haya utilizado un arma de fuego es decir, los policías que están detenidos no estarían relacionados con la muerte de tu marido claro, efectivamente hay 22 policías detenidos de la cual pues se les culpaba por la muerte de Julio César pero también se les culpaba por los otros dos muchachos que fallecieron y sobre lo que sucedió en el Palacio de Justicia y en lo que sucedió en la Juan N. Álvarez entonces eran tres escenarios diferentes de lo cual se les culpaba a esos policías pero específicamente en el caso de Julio César cabe mencionar que a esos policías se les practicó un examen de pólvora que se les encontró en las manos y efectivamente salió positivo pero ahorita en la nueva necropsia que se le practicó a Julio César él no sale con impacto de bala o sea, eso queda descartado totalmente él no tuvo impacto de bala únicamente está el tema de que tuvo participación de la fauna y que hay también la sospecha de que hubo una acción humana con un objeto con punto cortante ¿El cuerpo de Julio César apareció separado de los demás? ¿Apareció lejos de los demás? Sí, apareció en otro extremo en un callejón que se llama el Callejón del Andariego que es un callejón de terracería y alrededor se encontraba maleza y efectivamente como lo menciona el doctor Larrieta a un costado pasa un río y efectivamente no descarta la posibilidad de que haya cualquier tipo de animal extraño que pueda devorar carne fresca pero pues la verdad en esa parte pues hay muchas inconsistencias porque realmente como familiares nosotros respaldamos sumamente el trabajo de los pueblitos argentinos porque fueron los peritos que nosotros solicitamos que trabajaran ante el proceso de las diligencias en cuanto a la necropsia de Julio César por otra parte también estamos sumamente agradecidos con ellos ¿Por qué? porque trajeron a los mejores expertos sabemos que los de CNDH trabajaron como observadores porque eso es lo que fue trabajaron como observadores ante las diligencias tanto de sumación de los exámenes de genética entonces la verdad sí me hace muy poco apresurado que nada más con el simple hecho de observar sin haber tocado el cuerpo sin haber palpado a veces hasta una de las doctoras se sentaba porque estaba muy cansada usaba una doctora Bastón entonces se me hace un poco inconsistente que pues den esa conclusión así ¿Y se adelantaron? Sí, se adelantaron sobre todo aparte de que no les correspondía dar los resultados tanto de nuestros peritos como los peritos de PGR Es decir, la CNDH presentó ante la opinión pública sus propias conclusiones desde tu punto de vista sin el suficiente trabajo directo de su parte y presentó ante la opinión pública resultados de los expertos antropólogos argentinos que se darían más adelante es decir, se adelantaron Pues es un tema que queda ahí también para analizarse de los usos y costumbres de estas cosas que son también importantes de registrar Lo más importante en todo caso Mercedes que se quede ese registro tiene que ver con este caso que es el que se va a conocer como tú dices había un mandato de la familia había la petición de las tres de las tres grandes preguntas que han sido respondidas esencialmente me gustaría Mercedes después de la pausa si te parece un breve recuento de lo que ha sido el trabajo de ustedes en el resto de los casos porque este es un caso bueno, todos cada uno de las muertes y cada uno de los chicos desaparecidos todo es importantísimo pero en particular por el impacto que causó la situación en la que quedó el cuerpo de Julio César Bondragón es que se ha puesto este énfasis en la información de esta semana pero me gustaría Mercedes antes de que se acabe el tiempo que nos pueda hacer un recuento de en general el trabajo de los expertos argentinos hasta este momento volvemos un instante como nombre de todo el trabajo entramos Mercedes Marisa en la parte final de este programa te preguntaba Mercedes un resumen general en dos minutos que tremendo de el trabajo que han hecho que balance se puede hacer en este momento el caso de Chinapa desde la perspectiva de los expertos yo creo que falta muchísima más investigación hasta ahora hemos trabajado casi dos años en distintas búsquedas en el basurio de Cocula en Cerro Pueblo Viejo encontrando restos de muchos otros desaparecidos que es muy importante no olvidar también de Iguala pero seguimos sin encontrar qué es lo que pasó con los 43 normalistas tenemos una identificación pero nos falta saber todavía mucho sobre dónde están los demás qué pasó con ellos y también toda la cadena de responsabilidades que a través del informe del GIEI vimos que las responsabilidades son mucho más amplias que los policías municipales entonces para nosotros la investigación todavía tiene que estar abierta y tiene que ampliarse muchísimo más totalmente Marisa me decías en el corte se nos acabó el tiempo y tengo muchas cosas que decir cierra con lo que tengas que decir ahora nuestra exigencia como familiar necesitamos que ahora la PGR atraiga el caso de Julio César que abra una línea de investigación que sea por tortura pero que no sea fragmentado sino que lo integre en el expediente de los 43 porque todo es en conjunto y queremos que vaya en un solo camino que no sea fragmentado de que lo mandan a tal lado lo mandan a tal lado o que se abra en una nueva oficina queremos que sea en la misma línea pero que sea ahora por tortura y que sea la PGR quien investigue así es integralmente el caso Ayotzinapa incluyendo lo que sucedió con Julio César claro que sí porque ahora pues con esto tenemos más elementos para que esto no quede en impunidad queremos justicia y queremos la verdad queremos justicia y queremos la verdad ¿tienes idea cuál es la verdad? vamos en camino de hecho esto es un primer el primer día podríamos decirlo así ¿para ti ese día uno? el primer día el primer día el día uno para Julio César el día uno para ti Marisa tu familia gracias por estar aquí esta noche gracias Marisa por estar aquí y Mercedes bueno has dicho falta muchísimo por investigar si tuvieras que hacer un resumen una frase en realidad del caso Ayotzinapa ¿cómo lo definirías? ¿cómo definirías este horror que ha ocurrido y que sigue en curso? una historia de impunidades la verdad una historia donde todavía no tenemos ni las primeras que las verdades han ido saliendo con muchísimo esfuerzo con muchas contradicciones es muy importante que esto cambie y que haya una investigación seria y fuerte para adelante el grupo de expertos argentinos de Antropolegrafo ¿cómo se siente con la salida de México del grupo de expertos el GIEI? los extrañamos mucho creemos que estaban aportaban una parte muy muy importante a la investigación con su agudeza con su compromiso con su seriedad con su profundidad este y bueno esperamos que el mecanismo que también tiene que ponerse que no se ha aterrizado que no se ha aterrizado esperemos que empiece lo antes posible que acompañe la investigación de PGR y que beneficie a todos los familiares ¿cómo sienten ustedes la salida de este GIEI de México? pues muy difícil nos sentíamos acobijados con ellos de que estaban ahí atrás de las autoridades pero ahora con la salida pues nos sentimos más desprotegidos y sabemos que pues con el Estado mexicano va a ser muy difícil que encontremos el camino a la verdad y a la justicia ¿muchos detenidos? muchos pero puros chivos expiatorios ¿crees? sí ¿no están los que deberían estar? no ¿y hay alguna idea de quiénes deberían estar en la cárcel? pues me gustaría que detuvieran o que estuvieran cumpliendo una sentencia tanto los autores materiales como los intelectuales porque ambas partes tuvieron mucho que ver en lo que les sucedió a Julio y en la desaparición de los 43 normalistas ¿y tienes idea de quiénes son esos autores materiales e intelectuales? en un primer momento del gobierno al Estado mexicano en genérico en genérico esa es una duda un señalamiento general pero realmente no tenemos identificadas las responsabilidades y tú dices chivos expiatorios en la cárcel sí sí porque esos 22 policías que están detenidos pues no tienen nada que ver ahí en el caso de Julio Cés los tienen ahí nada más para seguir un proceso y darnos puros trámites burocráticos de aquí para allá pero realmente específicamente en el caso de Julio Cés César no tiene nada que ver pues Marisa gracias nuevamente por estar aquí seguiremos en contacto si no lo permites en comunicación siguiendo muy de cerca paso a paso estas investigaciones y todo lo que significa el caso de Julio César y en general el caso de Yotzinapa para México gracias nuevamente por estar aquí gracias a ti gracias Mercedes por estar aquí esta noche estamos en contacto y a ustedes gracias por permitirnos acompañarle buenas noches y hasta mañana mexicano pero ahora que pues me ha sucedido a mí como como víctima como persona como una persona cercana a la persona que que mataron en este caso la muerte de Julio César en el cual él fue torturado porque así es él fue torturado hasta hasta matarlo realmente ahora yo me siento muy indignada muy indignada porque sé que ahora a pesar de que hemos hecho hasta lo imposible por esclarecer los hechos por llegar a la verdad para que se haga justicia pues hemos recibido muchas trabas burocráticas tanto por parte del gobierno local como el gobierno federal ahora efectivamente yo tengo mi pequeña mi pequeña Melissa que tiene apenas dos años cuando sucedieron los hechos tenía dos meses cuando sucedió toda esta atrocidad en el momento en que yo me enteré fue por medio de las redes sociales en la fotografía que pues muchos conocen en donde persiste una fotografía con un rostro desollado o sea que no tenía la cara ahora pues el primer paso que nosotros dimos como familia para encontrar la verdad fue solicitar la exhumación porque se mencionaba en un primer momento en el fuero común en una necropsia que nos entregaron a la hora del cuerpo pues era que pues tenía la sospecha de que había sido la fauna nociva de lugar y que fue un traumatismo cronencefálico entonces pues la verdad al ver el cuerpo expuesto así de tal manera pues no no teníamos no queríamos creer lo que le había sucedido y que así tal cual nos lo estaban planteando las autoridades pues no entonces nosotros como familiares quisimos realizar esta exhumación del cuerpo para que pudieran practicarle una nueva necropsia y pudiéramos saber cuál fue la causa de muerte de Julio César y si realmente él fue torturado entonces por esa misma razón nos acercamos al equipo de antropología forense de LEAF para que pudieran apoyarnos en esta parte de los exámenes que se le practicaran a Julio en su momento Marisa Mercedes permítame hacer una pausa vamos a regresar de esta conversación para irnos a la pausa dejamos correr este fragmento de lo que dijo José Larrieta Carrasco que es de de la oficina del caso Iguala en la CNDH y volvemos en esta conversación para los peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es claro que nunca hubo la acción humana nunca hubo la intervención de ninguna persona simplemente se describe técnica y científicamente por básicamente la descripción de las lesiones que dejaron la fauna y ahí comentaría que lo que nosotros los peritos alcanzan a determinar en el estudio que hacen sobre esas lesiones es que lo más probable es que haya intervenido perros recuerden la huella que hay con sangre que pisa la sangre uno de los cojinetes de las patas del perro ahí está y además porque la incisión que hacen son distintas las características de cuando incide un diente canino o cuando inciden incisivos los roedores no tienen caninos son incisivos y los perros si tienen 10 caninos entonces hay unas lesiones características vienen en el dictamen pericial desde luego el dictamen pericial es muchísimo más amplio de lo que aquí dijimos regresamos regresamos mercedes doretti marisa mendoza en esta conversación sobre las informaciones que se han dado a conocer esta semana estas conclusiones porque ya les llamamos conclusiones a las de los expertos argentinos precisamente este equipo argentino de antropoleja forense que hace públicas estas conclusiones principales de algo que ustedes han planteado también debe continuar en su investigación no es siendo conclusiones aún así se pide que se amplíe la investigación en qué en términos de análisis genéticos PGR y nosotros equipo argentino hicimos tomamos muestras y los resultados confirmaron la identificación de Julio César el segundo punto sobre causa de muerte nuestra conclusión también es que la causa de muerte se debe a traumatismo cráneo cefálico por un instrumento contundente quizás la diferencia más amplia con el primer peritaje pero que coincide también con lo que dijo CNDH es que encontramos un número mucho más alto de traumatismos particularmente en la zona del tórax digamos de lo que había descrito la primera autopsia no solamente encontramos un traumatismo severo y múltiple en la zona del cráneo y en la zona de la cara sino también que en el tórax específicamente donde la autopsia reportaba dos costillas fracturadas lamentablemente encontramos doce costillas fracturadas vértebras fracturadas que no se habían reportado antes tampoco y daño también a nivel de los tejidos que si aparecen en la primera hasta ahí las coincidencias digamos y todo este traumatismo múltiple y severo habla de aunque nosotros no lo podemos decir como peritos pero si contribuye a la investigación sobre tortura digamos entonces en ese sentido creemos que se han contestado las tres preguntas digamos vacías que tenía la familia que es lo que nosotros nos interesaba la diferencia que queda pendiente con CNDH es la interpretación sobre la lesión del cuello donde CNDH sostiene que se debe solamente a la actividad animal y nosotros sostenemos que si bien hay signos de actividad animal también hay zonas de sospecha de la utilización del instrumento cortante no podemos aseverarlo porque el nivel en el que está el tejido hoy realmente ya no podemos verlo de la misma manera que lo vio la primera autopsia entonces ahí tenemos una diferencia una divergencia muy importante porque bueno sé que es muy duro por supuesto Marisa para ti para todos para todos es muy duro pero la imagen que quedó registrada de este joven cuyo rostro desapareció cuyo rostro quedó desollado sacudió por la brutalidad del ataque porque sacudió a nivel internacional una imagen de este joven en esa circunstancia y desde luego que la sociedad mexicana y desde luego la familia principalmente quiere saber qué ocurrió y está esta divergencia respecto a si fue la fauna que habrá devorado el rostro o si hubo una acción adicional a la ya terrible brutalidad cometida contra él no es una cosa cualquiera no es un asunto menor es un asunto que queda todavía en la duda ustedes no pueden afirmar ni negar que ocurrió una cosa o la otra pero no pueden afirmar categóricamente que fue la fauna quien devoró ese rostro no lamentablemente y bueno la ciencia tiene sus limitaciones digamos estamos analizando un cuerpo que ya pasó un año que ya tuvo intervenciones forenses en el medio que estuvo enterrado durante un año y ya el tejido no está igual y entonces evidentemente lo que uno puede ver ya no tiene la misma claridad digamos entonces en ese sentido tratamos de ser lo más honestos y claros posibles lo hemos hablado mucho con la familia antes por supuesto de que fuera público de que nosotros no podemos descartar la posibilidad de un instrumento cortante porque si hay zonas que dan muy sospechosas de ese elemento pero tampoco lamentablemente lo podemos llegar a confirmar a esta altura de la situación así es Marisa nuevamente gracias por estar aquí porque sé que obviamente para una familia para ti tienes un bebé que estaba recién nacido cuando murió tu joven esposo Julio César Mondragón en esa situación ¿cómo describes lo que ocurrió en esas horas? ¿qué sabes como la esposa de Julio César de lo que pasó ahí? pues mira te voy a decir en un primer momento yo me deslindaba a veces de todas las atrocidades que ocurrían en el estado ¿qué ámbito debería explorarse más en términos de investigación? con la parte de tortura específicamente es decir la multiplicidad de golpes y de vuelta quisiera decirlo laire hablo con esta franqueza porque lo hemos hablado mucho con la familia y la familia quiere que también se difunda los resultados la multiplicidad de fracturas y los distintos lugares donde se encuentran las fracturas también hablan de esta multiplicidad de golpes y demás en zonas vitales como son la cabeza y el tórax que necesitan ser exploradas la hipótesis de que podría haber fallecido por herida de arma de fuego o que podría haber recibido un disparo de arma de fuego no se encontró ninguna evidencia al respecto y en ese sentido entonces hay que abrir parte de la investigación hacia otras líneas sobre todo en función de la detención de algunas de las personas acusadas de esto totalmente en el corte Marisa me comentabas bueno hay 22 policías detenidos se les hicieron pruebas de pólvora o de haber usado armas de fuego en el caso de Julio César no hay registro de que se haya utilizado un arma de fuego es decir los policías que están detenidos no estarían relacionados con la muerte de tu marido claro efectivamente hay 22 policías detenidos de la cual pues se les culpaba por la muerte de Julio César pero también se les culpaba por los otros tres muchachos los otros dos muchachos que fallecieron y sobre lo que sucedió en el Palacio de Justicia y en lo que sucedió en la Juan Nene Álvarez entonces eran tres escenarios diferentes de lo cual se les culpaba a esos policías pero específicamente en el caso de Julio César cabe mencionar que a esos policías se les practicó un examen de pólvora que se les encontró en las manos y efectivamente salió positivo pero ahorita en la nueva necropsia que se le practicó a Julio César él no sale con impacto de bala o sea eso queda descartado totalmente él no tuvo impacto de bala únicamente está el tema de que tuvo participación de la fauna y que hay también la sospecha de que hubo una acción humana con un objeto con punzo cortante el cuerpo de Julio César apareció separado de los demás apareció lejos de los demás sí apareció en otro extremo en un callejón que se llama el callejón del andariego que es un callejón de terracería y alrededor pues se encontraba maleza y efectivamente como lo menciona el doctor Larrieta a un costado pasa un río y efectivamente nos descarta la posibilidad de que haya cualquier tipo de animal extraño que pueda devorar carne fresca pero la verdad en esa parte hay muchas inconsistencias porque realmente como familiares nosotros respaldamos sumamente el trabajo de los puritos argentinos porque fueron los puritos que nosotros solicitamos que trabajaran ante el proceso de las diligencias en cuanto a la necropsia de Julio César por otra parte también estamos sumamente agradecidos con ellos porque trajeron a los mejores expertos sabemos que los de CNDH trabajaron como observadores porque eso es lo que fue trabajaron como observadores ante las diligencias tanto de sumación de los exámenes de genética entonces la verdad si me hace muy poco apresurado que nada más con el simple hecho de observar sin haber tocado el cuerpo sin haber palpado a veces hasta una de las doctoras se sentaba porque estaba muy cansada usaba una doctora bastón entonces se me hace un poco inconsistente que pues den esa conclusión así y se adelantaron y se adelantaron sobre todo aparte de que no les correspondía dar los resultados tanto de nuestros peritos como los peritos de PGR es decir la CNDH presentó ante la opinión pública sus propias conclusiones desde tu punto de vista sin la suficiente sin el suficiente trabajo directo de su parte buenas noches bienvenidas bienvenidos gracias por estar aquí la historia de Ayotzinapa es una historia que ha cimbrado a nuestro país a nivel internacional los cuarenta y tres jóvenes desaparecidos de esa normal rural de Ayotzinapa se ha convertido en un caso emblemático en un caso no resuelto en un caso que significa una y mil cosas en esa historia ocurrida en septiembre de dos mil catorce también ocurrieron fallecimientos estamos hablando de una historia que involucra muchas aristas y que desde luego trastoca en buena medida los equilibrios básicos de una sociedad esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe hablando de Julio César Mondragón alumno de Ayotzinapa encontrado desollado el veintisiete de septiembre de dos mil catorce en Iguala y la Comisión Nacional de Derechos Humanos bueno pues informó que murió por traumatismo cráneo encefálico y pidió una investigación por tortura entre otras cosas la CNH presentó este informe antes de que fuera presentada la información de los expertos del EAF este equipo argentino de antropología forense que ha realizado los trabajos precisamente para lograr identificar la información esencial para saber lo que ocurrió con el caso de Julio César Mondragón el equipo argentino de antropología forense presentó conclusiones conclusiones del dictamen del caso Julio César Mondragón esta noche están en el estudio de CNN Marisa Mendoza que es la joven viuda de Julio César Mondragón gracias por estar aquí bienvenida Marisa muchas gracias gracias por estar aquí esta noche y con este tema desde luego tan fuerte para ti y por lo que significa para México gracias a Mercedes Doretti Mercedes es Mercedes es integrante del equipo argentino de antropología forense y le aprecio mucho que esté Mercedes como experta como la pieza clave de este trabajo que ahora se da a conocer con estas conclusiones en este estudio CNN gracias y bienvenida muchas gracias Carmen me gustaría Mercedes iniciar esta charla pues con lo que ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con lo que ha presentado el equipo que ustedes encabezan este equipo argentino de antropología forense déjame plantearlo así de sencillo que representa un informe y el otro que informa la CDH que informan ustedes hay ciertas coincidencias pero también hay contradicciones y hay diferencias importantes podrías describirnos unas y otras utilizando como contraste este informe de la CDH que desde mi punto de vista se adelantó con información no necesariamente suya del todo pero bueno estamos hablando de la presentación ante la sociedad mexicana de una de las piezas clave de esta historia tremenda si el informe de CDH es un poco más amplio de lo que nosotros como equipo argentino teníamos este mandato digamos de la familia de Julio César de realizar específicamente la familia nos pidió tres puntos en particular en primer lugar confirmar la identificación de los restos de Julio César en segundo lugar revisar causa de muerte y en tercer lugar observar si había la posibilidad de hablar de tortura en función de las lesiones que se encontraban dentro del cuerpo entonces en el primer caso de identificación ambos equipos coincidimos en el DH también participó PGR pero no voy a hablar de los que todavía no van a hablar prefiero que hablen ellos no han presentado todavía la PGR todavía no la han presentado entonces prefiero cada uno el DH sí entonces y presentó ante la opinión pública resultados de los expertos antropólogos argentinos que se darían más adelante es decir se adelantaron pues es un tema que queda ahí también para analizarse de los usos y costumbres de estas cosas que son también importantes de registrar lo más importante en todo caso Mercedes que se quede ese registro tiene que ver con este caso que es el que se va a conocer como tú dices había un mandato de la familia había la petición de las tres de las tres grandes preguntas que han sido respondidas esencialmente me gustaría Mercedes después de la pausa si te parece un breve recuento de lo que ha sido el trabajo de ustedes en el resto de los casos porque este es un caso bueno todos cada uno de las muertes y cada uno de los chicos desaparecidos todo es importantísimo pero en particular por el impacto que causó la situación en la que quedó el cuerpo de Julio César Mondragón es que se ha puesto este énfasis en la información de esta semana pero me gustaría Mercedes antes de que se acabe el tiempo que nos pueda hacer un recuento de en general el trabajo de los expertos argentinos hasta este momento volvemos en un instante de todo el trabajo entramos Mercedes Marisa en la parte final de este programa te preguntaba Mercedes un resumen general en dos minutos que tremendo de el trabajo que han hecho que balance se puede hacer en este momento el caso de Chinapa desde la perspectiva de los expertos yo creo que falta muchísima más investigación hasta ahora hemos trabajado casi dos años en distintas búsquedas en el basurio de Cocula en Cerro Pueblo Viejo encontrando restos de muchos otros desaparecidos que es muy importante no olvidar también de Iguala pero seguimos sin encontrar qué es lo que pasó con los 43 normalistas tenemos una identificación pero nos falta saber todavía mucho sobre dónde están los demás qué pasó con ellos y también toda la cadena de responsabilidades ¿no es cierto? que a través del informe del GIEI vimos que las responsabilidades son mucho más amplias que los policías municipales ¿no es cierto? entonces para nosotros la investigación todavía tiene que estar abierta y tiene que ampliarse muchísimo más totalmente Marisa me decías en el corte se nos acabó el tiempo y tengo muchas cosas que decir cierra con lo que tengas que decir ok ahora nuestra exigencia como familiar necesitamos que ahora la PGR atraiga el caso de Julio César que abra una línea de investigación que sea por tortura pero que no sea fragmentado sino que lo integre en el expediente de los 43 porque todo es en conjunto y queremos que vaya en un solo camino que no sea fragmentado de que lo mandan a tal lado lo mandan a tal lado o que se abra en una nueva oficina queremos que sea en la misma línea pero que sea ahora por tortura y que sea la PGR quien investigue así es integralmente el caso Ayotzinapa incluyendo lo que sucedió con Julio César claro que sí porque ahora pues con esto tenemos más elementos para que esto no quede en impunidad queremos justicia y queremos la verdad queremos justicia y queremos la verdad ¿tienes idea cuál es la verdad? vamos en camino de hecho esto es un primer el primer día podríamos decirlo así ¿para ti ese día uno? el primer día el primer día el día uno para Julio César el día uno para ti Marisa tu familia gracias por estar aquí esta noche gracias Marisa por estar aquí y Mercedes bueno has dicho falta muchísimo por investigar si tuvieras que hacer un resumen una frase en realidad del caso Ayotzinapa ¿cómo lo definirías? ¿cómo definirías este horror que ha ocurrido y que sigue en curso? una historia de impunidades la verdad una historia donde todavía no tenemos ni las primeras que las verdades han ido saliendo con muchísimo esfuerzo con muchas contradicciones es muy importante que esto cambie y que haya una investigación seria y fuerte para adelante el grupo de expertos argentinos de Antepolegrafo ¿cómo se siente con la salida de México del grupo de expertos?